territoriorock.com notas entrevistas comentarios video blogs todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola, nosotros somos Flames at Sunrise y estamos en territorio rock Hablar sobre los orígenes de la banda es algo que siempre me gusta explicar porque creo que tiene una historia bonita y melancólica pues rebobinaré un poco todo para atrás y explicaré la historia desde cero. Todo comienza antes de Flames at Sunrise, la actual banda a unos 10, 11 años, en el colegio donde Jordi, la actual guitarra, Álvaro, el batería y yo formamos una banda desde cero completamente desde cero. No teníamos ni idea de tocar, nunca habíamos tocado nuestro instrumento antes dijimos, vamos a montar una banda, va. ¿Qué podemos tocar? Decidimos el instrumento que queríamos tocar y ahí empezamos el ejemplo más claro, el primer ensayo que fuimos a hacer a LOCA, llegamos y claro, nuestra batería nunca había tocado una batería, era la primera vez que tocaba el instrumento. Bueno, imaginaos el ensayo como fue pero eso es lo bonito, desde que no tener ni idea a todo el proceso que hemos ido evolucionando juntos apoyándonos el uno al otro, al final ha sido un avance bastante paralelo de todo, gracias a eso. Pasado un año o dos conocimos a Yves, que empezó a cantar como vocal en la banda que teníamos, estuvimos con otra banda y llegó un momento que nos sentíamos atascados y queríamos hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces decidimos romper con todo lo anterior y crear Frameshut Sunrise. El nombre de Frameshut Sunrise viene porque nos sentíamos bastante identificados con el Fénix, ¿no? Al romper con todo lo anterior y, digamos, renacer de las cenizas, de tirar todo atrás y crear algo nuevo, quisimos reflejarlo en el nombre de la banda, ¿no? con el significado de la banda. Y por eso es que el Fénix nos acompaña bastante. En cuanto a influencias, la verdad ha quedado cambiando mucho a lo largo de los diez años que llevamos tocando juntos. Siempre nos ha influenciado mucho la música metal. Metal, podemos definir desde Avenged Sevenfold, My Chemical Romance, Three Days Grace. Esos son los inicios y ahora, digamos, que el abanico de influencias que tenemos es mucho más grande. Entonces, creemos que cuando hacemos temas de Frameshut Sunrise, hacemos lo que nos apetezca en ese momento y por eso los temas no siguen una línea muy clara de estilo, sino que te vas a encontrar, por ejemplo, como en Three Faces una parte de Ricky en mitad de la canción, te vas a encontrar una balada como The Mid, te vas a encontrar un tema más potente y más seco como Shades Falls y después te vas con un estribillo súper melancólico y súper abierto como es el estribillo de Dark Ages. Entonces, lo que nos define un poco a Frameshut Sunrise es que no tenemos ningún estilo definido en sí, más que decir que estamos dentro del abanico del metal. A partir de aquí de tener Frameshut Sunrise, empezamos a componer nuestro primer EP, Nevercoming Home, que nos llevó dos o tres años a hacerlo, siempre hemos sido muy lentos componiendo, pero al terminar este EP, al siguiente año, ya nos sentíamos motivados a sacar nuestro primer disco, ¿no? Y así es como a través de los siguientes año y medio, dos años, se fue forjando nuestro disco, Born in Never, del que estamos súper contentos. Y nada, ahora seguimos trabajando en nuevos temas. Estamos preparando nuevos singles que presentaremos con nuevos videoclips, con nuestro nuevo guitar Rayon, del que estamos muy contentos. Y nada, esperamos que os guste todo el nuevo material que vamos sacando y que conociendo un poco la historia que hay detrás de Frameshut Sunrise, os sentáis un poco más cercanos a ella. No creemos que haya cambios positivos o cambios negativos, simplemente es una evolución, que consiste en seguir adelante, pase lo que pase, y poder llegar a tus objetivos. Realmente, nosotros hemos sufrido bastantes cambios en nuestra historia como banda. Hay algunos que han sido muy dolorosos, otros que han sido buenos ya desde el principio. Y nuestra filosofía, como nos gusta afrontar estas cosas, es como, bueno, son cosas que o hay que superar, o que vienen para bien, para ayudarnos. Y lo importante es siempre tener un objetivo claro, e ir tirando y empujando, empujando sin parar. Porque al fin y al cabo, el objetivo en cualquier trabajo, en cualquier proyecto personal, o para nosotros lo que es esto, que es nuestra forma de entender la vida, es empujar siempre adelante para poder llegar a los objetivos y todo esto siempre teniendo en cuenta que somos personas y que tenemos nuestros momentos. Pero, por suerte, todos los cambios que hemos sufrido nos han llevado hasta el momento en el que estamos ahora, en el que estamos afrontando un proyecto con muchísima ilusión. Lo nuevo que queremos sacar, lo estamos trabajando sin parar, y la nueva incorporación de John nos está ayudando muchísimo para seguir adelante. Y por eso creo que no hay ningún cambio que sea malo, en plan, cosas malas que hayan pasado, cosas buenas son cosas que pasan y que tenemos que enfrentar y seguir adelante. Y de momento todo está yendo bien, o sea que esperemos que siga este camino y seguir avanzando. Bueno, pues nuestro último trabajo es Burning Ember, publicado en 2017. Y es un disco el cual nos ha llevado nada más y nada menos que tres años en publicar. Y es que desde que terminamos el Never Coming Home, que fue el primer EP que sacamos como banda, nos metimos de lleno en empezar a componer este disco. Y desde que se compuso el primer riff hasta que se llegó a publicar el disco, pasaron nada más y nada menos que tres años. Y esto no es porque no lo hubiéramos querido sacar antes, ni porque no hubiéramos sido capaces, sino únicamente porque no nos quisimos poner una fecha límite. Queríamos que fuera un disco donde fuéramos impresiones, donde pudiéramos representar realmente lo que es Flames at Sunrise, lo que nosotros le llamamos el ADN, Flames at Sunrise. Y entre que el primer guitarra que tuvimos, Aitor, marchó de la banda y entró luego Eric, tuvimos un periodo de transición donde no hacíamos conciertos y nos dedicábamos solo a componer. Y fue algo que sí que nos ayudó a que el proyecto avanzara más rápido, el disco en sí. Pero a la vez también nos frenaba porque nos faltaba un apoyo más compositivo, una mente más que mirar alrededor del disco. Y bueno, con la entrada de Eric esto nos fue muy bien, ya que nosotros tenemos estilos bastante distintos entre cada uno de nosotros. Pero Eric quizá era el miembro del grupo que trajo un estilo más exótico con lo que estábamos acostumbrados a hacer. Y eso quizá se ve bastante plasmado en los temas del disco. Es algo que estábamos muy contentos porque al habernos dado ese tiempo para poder hacer el disco, creemos que hemos podido plasmar lo que nos gustaba en cada uno de los temas y sentirnos orgullosos realmente con lo que estábamos haciendo. Sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de hay que hacer esto así, pautas, nada. O sea, fue totalmente libre, fue totalmente quiero esto, me gusta esto, hostia, se me ha ocurrido meter esto, ¿por qué no? Siempre y cuando nosotros, es lo que he dicho antes, le llamamos el ADN Flameshack Sunrise. Hay muchas cosas que cuando componemos decimos, hostia, esto suena Flameshack Sunrise. Pues es lo que le llamamos el ADN Flameshack Sunrise. Y quizá es un poco el único patrón de guía que hemos seguido para hacer Burning Embers. Es un disco que estamos muy contentos con él y quizá nos pone un mini techo de... Tenemos que hacer más cosas como esta, seguir esta línea de trabajo que es la que a nosotros nos ha llenado, pero sin llegar a tardar tres años, porque sabemos que a día de hoy la música es efímera. Tienes que ser muy rápido sacando temas, hay grupos que sacan un disco cada año o sacan un tema cada seis meses y no puedes dormirte tardando tres años en sacar un disco. Es algo que no me arrepiento de haber hecho, pero sí que es algo que no tenemos que coger como costumbre. Entonces ahora con la entrada de John se vuelve a repetir un poco la historia que pasó con Eric. Es un golpe de aire fresco que nos va a ayudar seguramente a... Bueno, de hecho ya nos está ayudando a, de cara a los nuevos trabajos, darle un nuevo sentido, un nuevo giro y todo dentro del paquete ADN Flames at Sunrise, que seguramente no se salga mucho de la línea de Born in Embers, pero sí que de un paso más allá. Un giro del ADN, un poco algo nuevo que quizá ya no es tan reconocible, pero si le prestas atención sí que notarás Flames at Sunrise. Y básicamente es eso, estamos deseando poder sacar lo nuevo y que mientras estamos allí, porque como somos tan, por así decirlo, tan indecisos creando los temas, tan dedicarnos nuestro tiempo, queremos que sigáis disfrutando con Born in Embers. Y qué mejor manera que disfrutar con Born in Embers que en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Bandcamp, en cualquier red que se te ocurra. Busca Flames at Sunrise, que ahí tendrás Born in Embers seguro. Pues de cara a fechas cercanas, ahora mismo tenemos algunas cerradas dentro de España y estamos empezando a mirar de tocar un poco más Europa y más lo que viene a ser el no tocar tanto dentro de España, porque queremos un poco dar a conocer nuestra música afuera. Sabemos que aquí dentro de España nos queda muchísimo trabajo que hacer, pero hemos visto que los apoyos que estamos teniendo fuera de nuestro país son bastante fuertes, tanto en Europa como sobre todo en el otro lado del charco, en América. Y creemos que es un buen momento para empezar a explotar todo lo que sería la exportación de Flames at Sunrise. Siempre y cuando, sin olvidarnos de nuestro país, de nuestra gente, pero sí que intentando conocernos los mundos que además creemos que nos aportarán no solo a nivel de expansión musical, sino como personas, creemos que es una buena manera de crecer, de unirnos más, de conocernos más entre los otros. Y sobre todo, pues, conoceros a vosotros, que estáis ahí apoyándonos. ¿De rock en Argentina? Bueno, la verdad es que conocemos, digamos, los grandes clásicos, o quizás no son tan conocidos, pero conocemos cosas como la renga, o como Almendra, o como uniridos, grupos de rock, bueno, los que nos han llegado aquí, los que hemos vivido nosotros en nuestra experiencia, y a lo mejor por amigos que vienen de Argentina y nos han enseñado bandas, pero lo que sí que nos ha llegado siempre es la... y quizás creo que es más importante que conocer bandas en sí, el espíritu que hay de consumir arte, de consumir música, de la escena que hay en Argentina. Siempre nos han hablado maravillas, siempre nos han dicho que la gente es muy propensa a ir a los conciertos, a disfrutar del arte en la calle, a disfrutar de toda la cultura, ¿no?, que se crea, por eso creemos que también es un taller muy épico en cultura. Y precisamente lo que más nos atrae, de hecho, es el saber que es un público que es fiel a su... que es fiel a su cultura, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, yo sé que la Kenga le ha llenado estadios muchas veces, seguidas, de su propio público autóctono, y creemos que eso es lo más importante, hay una base de fans, una base de gente que consume cultura, que es gigante y es lo esencial. Que si creo que vamos a ir a Argentina pronto. No. No tenemos planeado ir, pero nos encantaría. Nos encantaría porque tenemos un montón de fans, sobre todo, tengo muchos amigos que son de Argentina, muchas personas nos han comprado merch, discos, y nos han colaborado para ayudarnos, y sobre todo que son de Argentina, así que, ojalá poder ir a Argentina, ojalá, así que si queréis echarnos alguna mano o que podáis llevarnos allí, estaríamos encantados. Aunque, bueno, me dolería porque no podía llevarme a mi gato, pero... queremos ir. ¡La gato! ¡No! Lo bueno de la banda es que hay mucha unión entre los miembros, nos llevamos todos súper bien, hay mucha piña, y siempre hay muchas ganas de hacer cosas. A nivel de grupo, siempre miramos hacia adelante, queremos crecer, y no paramos de trabajar en ningún momento, tanto en composición, como en trabajar los directos. Siempre estamos mirando a ver qué podemos añadir de más, cómo podemos mejorar la puesta en escena, cómo podemos mejorar la música, y... a nivel creativo, a mí personalmente me gusta mucho, porque no nos ponemos límites ni barreras, y hacemos siempre lo que nos sale. No buscamos estructuras para nada, y... es una cosa que te libera mucho. Lo malo de la banda, a ver, hay que decir que no hay muchas cosas, pero... así a nivel global, sería el que... por desgracia por el momento no nos podemos dedicar al cien por cien al grupo, y todos tenemos trabajos, y no tenemos mucho tiempo para poder dedicarle a hacer cosas, o componer, o preparar cosas, como nos gustaría. Lo hacemos, pero más posadamente, y bueno, somos uno de los puntos más débiles del momento. Eso es todo, muchas gracias a Gustavo y a Territorio Rock, y acordaos de seguirnos de nuestros redes sociales. Gracias por ver el video.